¿Qué me dice? Y ok, estamos a punto de retirarnos, pero antes dice... ¡Tarán! ¡Un grito de chis! ¡Tarán! ¡Un grito de chis! ¡Un grito de chis! ¡Un grito de chis! ¡Un grito de chis! Un saludo de la victoria para el Chepo y para el Genro, dice, a ver, que se escuchen bien fuerte, dice, todos parejos, dice, ¡Por tu maldito amor!